Es una de las artistas latinas más reconocidas en los últimos 40 años. Su nombre es sinónimo de éxito, ya que ha conquistado cada rincón del planeta. Poseedora de una belleza única y un carisma excepcional. Su vida y carrera han sido titulares de prensa en todo el mundo, y por eso hoy nos atrevemos a hablar un poco sobre detalles interesantes de su vida amorosa. Talía y sus amores. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy te traemos un recuento de los amores de la bella cantante y actriz mexicana, Talía. Sus más polémicos romances, los más fugaces y el más sólido. Te invitamos a conocer más sobre los idilios de esta estrella mexicana. Yo, Talía. Ah, muy bien. Sorprendición, ¿sabes? Tuviste una historia con Talía. Estoy sorprendido. ¿Nunca lo contaste? No, nunca lo conté. Este es la primera vez que lo digo. Cristian Castro sorprendió a todo mundo cuando reveló que tuvo un romance con Talía. Y es que este amor es azul como el mar azul. Y de hecho, bueno, mira, se le da la emoción. ¡Qué buena onda! ¡Guau! Buenísimo, la sorpresa, los dos cantaron una troca de una... Pero con Talía, mira vos, y la admirabas a Talía. Es una pareja muy exclusiva, que hace mucho, ¿no? Cuando ella se espera. Antes de casarse, claro, sí. Pero, ¿fueron novios o un romance? Tuvimos una cosita ahí, tranquila. No novios, novios. Muy declarados. Pero esa pareja también es muy difícil. Son muy explosivos, muy famosos. Muy Talía y Cristian Castro. Tuvimos días a donde sentimos bonito, sentimos cosas. Ok, me gusta. Muy bueno eso. Vos sabés que va a salir en todo México lo que está diciendo. Bueno, no, yo lo único que no quiero es que se entere su marido. Eso es todo. Ya está tarde. Oye, la elegancia musical se apareció. ¡Este amor, amor! Este amor es azul, como el mar azul. Corazón, para ser feliz, para ser un amor. Un mar ante el azul, que me llena de amor. Talía inició su carrera musical a la corta edad de nueve años en el afamado grupo Timbiriche. Y a lo largo de más de 30 años de trayectoria, su nombre ha aparecido en los titulares de revistas, diarios, programas de televisión y medios electrónicos, pero no solo por su trabajo en los escenarios, también por los romances que tuvo con Estrellas de la Farándula. Iniciamos este recuento de los amores de Talía con Benny Ibarra, integrante de la banda Timbiriche, tuvo una corta relación con Talía, ya que debido a que Ibarra antepuso sus estudios universitarios a tener novia, y se trasladó a Boston para continuar su carrera artística, por tal motivo, se vieron obligados a separarse. Junto a ti no conozco el miedo, no hay camino, junto a ti. Talía apenas tenía 15 años y al parecer su ruptura con Ibarra no fue desastrosa, porque pronto Benny sería sustituido por otro compañero de la agrupación musical. Según contó en entrevista con el escorpión dorado, Eric también tuvo sus amores con Talía. No, no, Talía fue antes que Paulina. ¿Neta? O sea, antes que Alejandro también. Sí. Talía me traía de nalgas. Nosotros ya conocemos a Talía porque estuvo en Vaselina con nosotros. ¿Por qué me rompió el corazón? Ah, pues lo he dicho, Talía me rompió el corazón. Estaba a punto de entrar a Talía, yo empecé a salir con Talía. Ajá. No, es para que veas del pinche Diego, cabrón, eh. Eric Rubin, este fue uno de los romances más sonados, ya que ambos también pertenecían a la banda musical Timbiriche, grupo musical que fue considerado uno de los más importantes durante la época de los 80. Sin embargo, su noviazgo fue de corta duración. Aunque en su momento Eric Rubin mencionó que Talía lo había dejado por otro compañero de la agrupación, puesto que la mamá de él era productora musical y fundadora de la banda, dejando en el aire la posibilidad de que había podido más el interés, que el amor que ella decía tenerle y nos referimos a. Pero en una de esas salidas medio nos encabrónamos. Y de repente, ya en una de las juntas, este... O sea, Diego sabía perfectamente que yo estaba ya saliendo con ella. Ajá. Y el hijo de la... Cuando nos vimos para algo de Timbiriche, ya de la manita con ella, ya era novio. Jajaja. Tus ojos fueron esa noche un destello de amor. Jajaja. ¿Pero qué, pero no estabas saliendo tú con Talía? Pues sí, güey, pero este güey, ya sabes. ¿Y por qué dices así, güey? A Diego y no a Talía. Pues porque Diego se supone que era mi amigo, cabrón. Híjole, y entonces ya andaban ellos. Pues no, ya andaban ellos. Pero entonces, después, pues cada vez que se peleaban, pues yo era el ganón, yo era el ganón. Diego Shonin Zabaleta, Shonin formó parte también de la agrupación Timbiriche en la que conoció a Talía. Pues sí le gustaba y demás, más no, no, no me dijo sus claras intenciones. Entonces, pues, pues qué te puedo yo decir, empezamos a, pues Talía y yo ya habíamos estado saliendo y pues nació, nació el amor y, y, y de ahí empezamos a andar. Pero así que tú digas, ah, ya sabíamos yo que yo, no, no tanto, no tanto, sabía que le gustaba. Pues es que, a ver, ¿a quién no le gustaba Talía? ¿a quién no le gusta Talía todavía? Está guapísima, mujer exitosa, pues oye. Este romance se dio cuando la cantante tenía 16 años y Diego 18, y se dice que él fue el primer amor de la artista, y que su relación duró entre 1987 y 1989. Debido a que pasaban gran parte de su tiempo juntos por el trabajo, se enamoraron. Y ha sido el mismo Diego quien ha confesado que su ruptura fue una de las más dolorosas, ya que tenían unos tres años de compartir muy de cerca sus experiencias debido a sus conciertos y giras. Así fue como se dio la rivalidad con Paulina Rubio, puesto que declaró Paulina que estaba bien que Talía le besara a un novio, pero no a todos. Y es que las dos artistas tuvieron romances con los miembros de la agrupación, y esto generó un conflicto entre las dos para aquel entonces, jovencitas. Incluso llegaron a jalarse las greñas, las dos ríen al recordar esta situación, pero no cabe duda que fue el inicio de una de las rivalidades artísticas más mediáticas. Eh, leí que habías tenido problemas con Talía. Eso sí es cierto. Cuando eran niñas en Timbiriche, pero que de grandes no, cuéntame. Talía y yo tuvimos un problemilla cuando éramos muy niñas. En el mundo artístico la cantante se hace llamar Talía. Sin embargo, su nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda, hija del escritor, científico y criminólogo Ernesto Sodi Payares y de la empresaria Yolanda Miranda. A Talía se le conoce por tener una hermosa voz y un gran talento para la actuación. Sin embargo, también se le conoce por ser una de las mujeres más cotizadas en cuanto a su vida amorosa. Talía, con apenas 19 años, decidió separarse de Timbiriche para ser solista. Se espuma la noche, no pides el coche, otra historia de amor, hoy se ha vuelto a escribir. Te quitaron lo correntota que te habían puesto el primer día y ahora se ve bien ustedes nada más. ¿Qué le pueden pedir a Talía? Tras esta decisión, el hijo del exmandatario Gustavo Díaz Ordaz cayó perdidamente enamorado y la convenció de que ella podía ser una gran estrella mexicana, le produjo sus primeros dos discos. Talía, en 1990 y Mundo de Cristal, en 1991. Se trata de Alfredo Díaz Ordaz, quien fue el novio de la bella cantante Talía. En 1992 corrían los rumores de que la cantante Talía había ocasionado que el matrimonio del hijo del expresidente terminara y poco después se les vio juntos y se confirmó su relación. Talía no era una niña, creo que Talía tenía 17, 18 años y Talía estaba enamorada de Alfredo. O sea, fue cuando se fue a Los Ángeles y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada. Incluso se rumoraba que se casarían, a pesar de que Alfredo era 20 años mayor que ella. Para entonces, Talía había hecho algunos papeles en el cine y la pantalla chica, pero las telenovelas que la hicieron famosa, María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, tardaron en llegar un par de años más. Especialistas en música consideran que fue Ordaz el artífice que necesitó para catapultarse de forma indefinida. Sin embargo, su relación con Díaz Ordaz fue quizá la más polémica y muchos le llamaban la pareja dispareja. La historia amorosa terminó luego de que Alfredo Díaz Ordaz muriera a causa de hepatitis C. Ha sido normal que Talía recuerde a través de sus redes sociales el amor profundo que sintió por Alfredo Díaz Ordaz, a quien además le dedicó una de sus canciones favoritas de su autoría, Sangre, que fue escrita para su primer y eterno amor. Según Talía, esta canción la escribió en el momento en que entendió de que se trataba el amor. Cuando sientes que es otro amor que viene de otras vidas, de otros espacios y que no es amor temporal, es un amor por siempre que ni la materia ni el tiempo pueden destrozar. Según sus propias palabras. Sin duda este fue uno de los amores más polémicos de la cantante, ya que se decía que era una relación por interés económico por parte de Talía, puesto que Díaz Ordaz era manager y tenía contactos y dinero. Y dinos qué opinas tú sobre este polémico romance. ¿Sería por interés por parte de la cantante o verdadero amor? Talía se convirtió en una exitosa intérprete, a pesar de no contar con una gran voz, pero sí con una carrera muy bien manejada. Luis Miguel, este fue un romance que los fans esperaban con gran expectativa confirmar, pero la verdad es que a Luis Miguel le gustaban las chicas mayores como por ejemplo Lucía Méndez o Merle Uribe. Al parecer el papá. Luisito Rey lo dejó medio traumado al exponerlo desde muy chiquito a un ambiente oscuro de la farándula. Se las hizo todas a Luis Miguel, ¿me entiendes? A mí me hizo dos el papá, la segunda que me hizo, le dije hasta aquí llegamos. ¿En verdad hubo un romance? En el año de 1989, Talía y Luis Miguel protagonizaron la portada de la revista Eres, pero la química que había entre ambos era sorprendente. Pues en las fotos de la sesión se les ve a ambos muy abrazados y contentos. Sin embargo, esto no fue todo, ya que en dos de las páginas de esta revista se puede apreciar a ambos artistas dándose nada más y nada menos que un beso. Sin embargo, ni Talía ni Luis Miguel confirmaron su relación en ningún momento, pero muchos aseguran que era muy evidente que ambos salían. Tiempo después, en 1993, durante el Festival de Música de Acapulco, el Sol de México se presentó y recibió una medalla que fue colocada por Talía, quien llegó muy guapa con un mini vestido color rojo. Además, la intérprete de Piel Morena se mostró orgullosa de poder ponerle aquella medalla y mencionó que para ella y todos los mexicanos Luis Miera, el rey, el sol y hasta aseguró amarlo. El paso de noche, playa, amas. Yo quiero que lo hagas aquí conmigo. Ante esto, Luis Miguel respondió con un beso y un abrazo, mientras todos los fans gritaban. Incluso el presentador de los premios decidió irse y dejarlos solos, ya que lucían muy cómodos juntitos. Sin embargo, nunca se dio una versión oficial de dicho romance. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas? ¿Crees que Talía hubiese sido la incondicional? ¿Tuviste o no un romance con Luis Miguel? Bueno, no. La verdad que Luis Miguel y yo nos conocimos de chiquititos. Salimos en muchas ocasiones, pero más que nada de amigos. Eso no fue para nada un romance. Salíamos en grupo, éramos un grupito de amigos que siempre jalábamos para diferentes lugares. Y esa fue esa época, esa etapa, ¿no? Bueno, puesto que estamos hablando de galanes y que más galán que el siguiente que te voy a mencionar, es quizá el más popular de los galanes modernos de telenovelas. ¿Y cómo va la relación con Fernando Coluna? Muy bien, muy bonita, muy, muy bonita. ¿Has estado cerca de él? Sí, sí, estamos cerca, muy cerca. Aunque hay rumores de que en realidad todos los amores que le achacan son puro cuento, pues los chismes más arrabaleros y de lavandero dicen que a Colunga le gustan más bien los hombres. Pero, pues, mantuvo un romance con Talía. ¿Quién sabe si solo fue por pura promoción? Ya entramos en el chisme, perdón, Talía, pero ¿cuándo se quieren casar? Ah, no, yo no me quiero casar. Fernando Colunga, el guapo actor, protagonizó junto a Talía varias telenovelas que fueron éxitos en pantalla. Este fue uno de los romances que más les gustó a los fans de Talía, por el hecho de que ambos eran personas muy atractivas que habían protagonizado historias de amor como María Mercedes, María la del barrio y Marimar. Y precisamente fue en 1996, mientras grababan la telenovela María la del barrio, que Talía se enamoró del actor y aunque públicamente se demostraron su gran amor, ellos mismos decían que no se veían con planes a futuro, por lo que desafortunadamente el romance también duró muy poco debido a la fama de ambos actores. Que las cosas están bien. ¿Tú las quieres? Sí, creo que todo marcha bien. Los que vivieron de cerca la relación de Talía y Fernando Colunga aseguran que el amor que se tenían era único. Las chispas le salían de los ojos y el amor los desbordaba, pero lamentablemente su relación tuvo que terminar debido a que hubo una persona que no quería que estuvieran juntos, Doña Yolanda Miranda, la mamá de la cantante. Si bien Talía se ha encargado de salir a decir que esto no es así, muchas personas que vivieron la relación desde adentro aseguran que es verdad y que si ella no se hubiera entrometido, seguramente hubieran durado muchos años más. La protagonista femenina está enamorada del protagonista masculino. ¿Por qué? ¿Y saben por qué a Doña Yolanda no le gustaba Fernando para Talía? Dicen que el tema era que Talía tenía más dinero que Fernando, ya que para aquel entonces Colunga apenas empezaba su carrera artística y Talía ya llevaba más años en el medio. Como dice el dicho, dinero mata carita y pues la mamá de Talía quería un hombre ricachón para su hija. Pues no sé si a Talía le gustara la vida loca, pero rumores dicen que tuvo por allí su romance con Ricky Martin, años antes de que el cantante boricua dijera su orientación sexual. Y todos nosotros los amamos, nuestro orgullo, nuestro Ricky. Ricky Martin, otro de los grandes rumores que sacudió al mundo del espectáculo y aunque ellos siempre lo negaron, fue este romance con el cantante boricua del agrado de sus seguidores hace unas dos décadas, ya que ambos eran poseedores de gran talento y belleza que ponía a soñar a sus fans. Talía y Ricky Martin son grandes amigos y hasta han trabajado juntos en varios proyectos, pues como se sabe, los gustos amorosos de Martin son por parejas de su mismo sexo. Un día nos cortan a comer, yo me quedo en mi camerino porque en ese momento me llevaron una torta y yo dije, ay ya, ¿cómo? Lo que sea, por lo que sea tú te quedaste. Ella se fue a comer a un restaurante delicioso que hay a la vuelta de televisión. Total, que ese día pidió una mojarra y la pidió al mojo de ajo, pero llega y me hace una maldad. Y llega, uuuh, porque además es una mesosoprano impresionante, y llegaba cantando y gritando, ¿sí? Y llega, ¿qué crees que comí? Le digo, ¿qué comiste? Hice una mojarra al mojo de ajo. Me hace así. Yo digo, hija de tu madre. Hace unos días, Peniche balconía a Batalía, que le encantaban los mariscos con ajo, con cebolla, y que bueno, de repente llegaba a los Z a grabar, pues con este aliento. Tú que fuiste su novio, ¿qué recuerdas? Ah, pues sí, es probable, sí, sí, sí. Con los que no le importaban, pues no importaba el olor a ajo. Un actor que está un poco desaparecido y siempre hacia papeles de hijo de papi es Rodrigo Vidal, a quien conoció con los años 90, cuando ambos tenían 21 años, se dice que su relación fue muy feliz, aunque de corta duración, en la actualidad Vidal conserva la amistad con Talía y su familia. Es que sí le importaba mazolía, mira, puras maravillas. ¿Tú recuerdas ese olor a ajo, ese saborcito? No, hombre, no es cierto, te vacilas, no, no, no. No recuerdo, no, nada, nada, nada. No, un caballero no tiene memoria, ¿no? No tengo, no sé, nada. Bueno, pero si sabían, pues, si sabían ricos o no. Ah, debe de ser, no me acuerdo, pero quiero creer que sí a maravillas. ¿Cómo no te acuerdas? No, no, pues sí, pues me apena, pues, el caballero dónde queda. Pero no fue importante en tu vida que recuerdes ese momento. No, puras cosas hermosas. Y los olores y todo son puras cosas hermosas. Ahí la dejamos ya. Bueno, pero sí a la mamá de Talía no le gustaba Coluna. No veo cómo entonces le podría haber gustado Rodrigo. Mis respetos, Talía tiene una carrera bruta, una trayectoria impresionante, es universal porque aparte de un público en todas partes del mundo casi, de verdad, es impresionante. Un romance bien polémico fue el que se dio entre Talía y Jaime Camil, el galán. Al parecer también tuvo su oportunidad con Talía a eso de los años 1997. Pero el romance también fue de corta duración y muy poco se sabe de esa relación. Al menos aquí sí creo que Doña Yolanda miraba con buenos ojos el romance, pues Jaime es hijo de quien fuese uno de los hombres más ricos del México. Sin embargo, se dice que Jaime era muy mujeriego y que solo quiso una aventura con la reina de las Marías. Lo más grave de esta situación es que según chisme no like, un día Jaime Camil se llevó el avión privado del papá y también se llevó a dos muchachas con él, se trataba de Andrea Legarreta y Talía. Se dice que tuvieron un romance, así entre los tres. Jaime se gastó un montón de dinero y cuando regresó a México el papá estaba muy enojado con el muchacho, pero el viaje fue muy placentero. Con dos de las chicas más guapas de la farándula. Era el año de 1997, cuando Camil era uno de los galanes de telenovelas más cotizados y se enamoró de la cantante. Termina porque ella se va, viene una oferta de trabajo muy ambiciosa que es irse a España, a conducir unos programas allá. Y a la mamá yo me le caía muy bien que digamos. Entonces, estando en España ella, pues perdemos el contacto físico, el vernos diario, todo ese problema. Y pues me empiezan a llevar ideas de ciertas personas que nos van a la relación, que bla bla bla, cierta persona, la mamá, la mamá y la mamá. Sin embargo, Jaime Camil confesó que le dolió mucho que Talía terminara su relación de casi un año. Por último tenemos a Tommy Motola. La cantante mexicana conoció al productor musical en plena filmación de la telenovela Rosa Linda, en 1999 cuando Emilio Estefan se lo presentó en una cena. Rápidamente se enamoraron y casaron en diciembre de 2000. La primera impresión de Tommy fue que ella era un ángel, luego de una relación de poco más de un año. Contrajeron matrimonio, el 2 de diciembre de 2000, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Hace 21 años, el mundo del espectáculo estaba volteado de cabeza con la pronta llegada de la boda de Talía. La cantante de Amor a la Mexicana y el magnate Tommy Motola celebraron su enlace matrimonial el 2 de diciembre del 2000, en una fiesta que acaparó los reflectores internacionales de la época y que aún da mucho de qué hablar. Al lugar acudieron cientos de invitados famosos que se quedaron con la boca abierta cuando Talía desfiló con su enorme y fantástico vestido de novia. La llegada de Talía fue alrededor de las 19.30 horas, venía en una limusina negra y como una princesa bajó sonriente y saludó a sus cientos de fanáticos que no querían perderse ni un detalle de la celebración. El vestido fue confeccionado por el modista Mitzi y estaba inspirado en los trajes que usaba la emperatriz Carlota, la mujer de Maximiliano de Habsburgo. Tuvo un costo de 350 mil dólares. El escotado vestido llevaba 33 libras de cristal austríaco, incrustado y pesaba 154 libras distribuidas entre el frente y la enorme cola. Además de este, Mitzi confeccionó otros tres vestidos más para la gran noche. Al término de la ceremonia de 45 minutos, los novios presumieron su gran amor con el beso que se dieron a la salida de la iglesia, el cual fue aplaudido por todos los presentes, entre los que se encontraban Michael Jackson, Mark Anthony, J. Lowe, Danny De Vito, Julio Iglesias, Verónica Castro, Bruce Springsteen, Robert De Niro, Juan Gabriel, Barbara Streisand y Cristina Saralegui. La fiesta también dio de qué hablar por el pastel de lujo, el cual constó de 14 pisos y estuvo adornado de mil rosas de azúcar. Y aunque sus relaciones amorosas se caracterizaban por ser de corta duración, Thalía ha demostrado que quiere hacer bien las cosas junto a Motola y sus hijos, pues ya sobrepasan las dos décadas de estar juntos y al parecer muy felices. Y contra muchos pronósticos debido a la diferencia de edad de más de 20 años, al parecer su amor sigue sólido y no dudan en demostrarlo en público cada vez que pueden. La intérprete de Arrasando realmente ha tenido una vida amorosa e intensa desde corta edad. Más allá de la fama y la fortuna que ha logrado amasar Thalía gracias a su gran trabajo, también ha conseguido unirse en matrimonio con el amor de su vida, que no solo es uno de los hombres más poderosos de la industria musical, sino una persona millonaria que le complace los más exigentes gustos. De acuerdo con la revista People, la fortuna de Motola equivale a unos 200 millones de dólares. La actriz y cantante mexicana, considerada como una de las más populares del mundo, conocida por sus grandes éxitos musicales como Amor a la Mexicana, Piel Morena o A Quien le Importa y telenovelas reconocidas como María la del Barrio o Marimar, han hecho que sobresalga en el mundo del espectáculo por ser una artista multidisciplinaria. En la actualidad Thalía es una de las mujeres más sensuales y con mayor éxito y proyección internacional, gracias a su trabajo y esfuerzo. Su disciplina y dedicación le han llevado donde está, en lo más alto de las listas de ventas de toda Latinoamérica, pero no todo es su vida profesional, ya que disfruta de un feliz matrimonio con el empresario de la industria musical estadounidense. Este ha sido el recuento de los amores de Thalía, cuéntanos qué te pareció, si te gustó suscríbete a nuestro canal, toca la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos videos no te los pierdas y no olvides, dejarnos un like. Pronto subiremos más video de tus artistas favoritos. Gracias, amigos, por ver este video hasta el final. Como siempre, si el video les gustó, no olviden dejarme su comentario y su dedito arriba. Si aún no están suscritos, les contamos que los suscriptores de Tutoriales Gerberín son los más guapos, así que a qué esperan. ¡Gracias!